Muy buenas familia, muy buenas Espero que estén muy bien, espero que estén muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Hoy tengo preparado un roleplay de corte de pelo casero ¿Qué digo casero? Siempre hago roleplay casero Pero bueno, ahora lo quise decir Espero que les guste Antes que nada, mando estos saluditos Saludos a todas las personas de Perú, de España, Argentina, obviamente México Y de todas las partes de la República Mexicana Que me siguen apoyando y para mí es muy gratificante Empezamos Sí, buenas tardes ¿Vienes a cortarte el pelo? Sí, ok Sí, tengo poco tiempo, pero sí te puedo cortar, sí te puedo cortar ¿Cómo lo querías? ¿Cómo lo querías? Ah, como el librito ¿Cómo corté el librito? Medio cortón Bueno, con los cortones Medio cortito Sí, medio cortito Ok Muy bien, muy bien Se ve que vienes a trabajar, ¿verdad? Sí Muy bien, no hay problema, no hay problema Voy a poner un poquito de agua Muy bien De hecho, el agua tiene un poquito de aroma Sí, sí Es especial, es especial Esta peluquería Espero que te guste Espero que te guste Muy bien, muy bien Dove a penar un poco Muy bien, voy a limpiar un poco Sí, sí, se ve que ahí viene el trabajo Este vino es bastante chamajoso Sí, medio sucio Pero no pasa nada, no pasa nada Estoy acá con el agüita que te puse Y, impiérate con esto Ya estás bien, ya está bien Ya está bien, ya está bien Muy bien Voy a poner mis guantes Así Así Muy bien Y otro puentecito Y ya están bien desgastados Pero no pasa nada Sigue un punche Vamos a empezar a guardar con estas tijeras grandes Sí, para los más grandecitos de tu cabello Sí Espero que te guste Espero que te guste Espero que te guste Eh Ahora un poco mis guantes Aquí está Y yo Si te guste No 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 Muy bien Deja, te echo un poquito más de agua Tengo un poquito más de movilidad Un poquito más de movilidad A ver, te voy a cortar con esta chiquita Unos pelitos que quedaron por aquí Unos pelitos que quedaron por aquí Está quedando, está quedando bien Ya te peino un poquito más Así es donde da forma el librito Ya cortate un poco más Unos pelitos que quedaron por aquí Perfecto Déjate Te limpio un poquito más Ya que tienes un poco de pelitos En esta parte También un poco en la cara Unos pelitos que quedaron por aquí Ya están quedando, ya están quedando Ya están quedando, ya están quedando Una forma Sí A ver si esta lamparita prende Sí, deja Examina un poquito Un poquito Deja de corto Unos pelitos Unos pelitos Perfecto 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 Vamos a poner un poco más de agua Otra Ya está quedando Ya está quedando Esta queda muy bien A ver si con esto Puede A ver si no lo escuchamos fuerte Voy a poner un poquito de gel Para que no se mueva tu pelo Para que esté listo, para que esté listo y te veas Mío, guapo o guapa Mío, guapo o guapo Un poco más Ahí está, ya quedó Limpio, unos pelitos que quedaron por ahí Unos pelitos que quedaron por ahí En el cuello En la oreja En la otra 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 Vamos a ver Sí, sí Ya quedó Espero que te haya gustado el corte del librito Este va muy bien No, 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 no Y ya quedó No, no, no Gracias.